Pues aquí estamos en un nuevo vídeo Una mega rampa Playstation creo que era Si una mega rampa Playstation Y bajamos Con la body Con la furganta de Trevor Para la pick up de Trevor Uh, el logo de play De play 2 Porque ese del de play 4 Tiene lo que yo tengo de Superman Hay que el hecho pegó Vamos por arriba Con los colores de play La mega rampa La mega rampa La mega rampa esta Esa que voy a hacer A volar Que me paso Con la escena Y hago un agujero en el suelo Y hago un agujero en el suelo Ah, no Hay que hacer tu PL No puedo tocar clavo el capó Mierda Me flipa cuando digo Mierda Porque es que me sale Como del alma Es mierda Vamos cerrapando Vamos cerrapando Venga, tardando un poquito rápido Son 19 puntos y ya llevamos 6 Esto va rápido Yo creo que debería de soltar un poquito el peso Para que me pique el pelo Y no soy piezo Ni me aviso al abiondo que había velocidad alta Que Iberia me llamando, Iberia, eh, es el teléfono, eh, que yo lo cojo, ahí va, el me como el logo de play, me lo como, eh, que bueno que estaba, ya esta, bajao, eh, ya esta, nos vamos para arriba, 8 puntos de 19, si, nivel 250 ya, y cuando empece a hacer vídeo, no era ni nivel 200, a volar, me como otra vez el logo de play, clavamos capó, el clavo, he dejado el morro como los dos francés tú, que le he pegado, me corto para atrás, uno pa'lante, venga, al final, con los cohetes esos que llevo ahí abajo, uuuh, leiento, leiento, leí, leiem, leto, leiento,ρο de enernar, a lo señor, he dejando una cosita rápida, no hace Modesto, ya esta ha lo que he hecho, Ay, qué leche, me he pegado Que me he tocado enojado Mira, mira, mira Hollywood También echame el teléfono Ay, qué leche, pegado tú Ha dolido Se ha quedado el camión de bomberos O como yo decía de pequeño, de bomberos No sé por qué decía de bomberos 12 puntos de 19, esta me agarra para tirar Es de chisa sus, ya no Es de esquivo, esquivo De tus derechos que tenéis yo tampoco Me desaparezco Con esto no llego abajo ni de broma Ni de broma Ni de broma Me hubiera de haber hecho Parrismo un montón Qué pereza En primera persona Ay, qué sube esto Venga, hasta luego Ha estado bueno Con lo lenticular que es esto Me da tiempo Para hacer renuncio Al pie así Mira, va corriendo yo solo Yo voy nomás Carrileando un poco Carrileándolo Me he caído Giramos Voy frenando Pero esto no frena Lleva el freno Voy a acelerar Y acelerando Y me he clavado Es que esto es como muy Todo hecho, ¿no? Voy a pasar A ver Como la viven Ami, ya No, no, no Que la fuente Mami Quatorce Pou Que la fuente Mami 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 El ajo, el ajo. El ajo, punto, tú. ¡Aliente, verga, repito! ¡Ugo al corte! Y nos vamos. Diez, seis puntos de diez, ¿verdad? A ver. Dos, canto, poete. No va a haber ninguna bata ni ningún coche por un punzado. ¡Una bici! Es lo mismo que una moto pero con pedales. Que me la pego. Nada, no vuela, no vuela. Vaya castaña, ¿verdad? ¿Tú? Estoy con los truqueles un poquito... Estoy con los truqueles ahora un poquito... Esto es un asfixie, ¿eh, tú? Un punto en la meta. Diez, ocho puntos de diecinueve. El de arriba es... Diecinueve, diecinueve, diecinueve. Quedaría. La meta. Me intuye que va a ser un cadi. Un coche, un cadi. Un asfixie. Un asfixie. Un asfixie. Un asfixie. Un asfixie. Un asfixie. Me como el logo de Play. Otra vez. Un asfixie. Directo del Tickstar. Después de esto. Ya está. Bueno. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Así que hasta la próxima. Adiós. Adiós, mi gente. Adiós.